Fue una mala decisión Haberte respondido tu llamada Lo hiciste cuando menos lo esperaba No sé por qué diablos te creo Si dices que me quieres y me extrañas Cuando de sobra no sé Que por mí no sientes nada Tengo que evitar que me ilusiones Yo no sé decirte que no Porque tienes el control de mis emociones No sé, me conozco bien Sé que vamos a volver Si nos vemos otra vez Tengo que evitar Que roces mis labios Porque estoy seguro Que vas a pedirme Que volvamos a empezar Y aunque me muera por verte Me has fallado tantas veces Tengo que evitar Mirarte a los ojos Porque si me lloras Ya sabes que voy a darte Otra oportunidad He dejado de quererte Y sé que solo con verte Voy a ser tu voluntad Ejecutiva Tengo que evitar Que roces mis labios Porque estoy seguro Que vas a pedirme Que volvamos a empezar Y aunque me muera por verte Me has fallado tantas veces Tengo que evitar Mirarte a los ojos Porque si me lloras Ya sabes que voy a darte Otra oportunidad Me he dejado de quererte Y sé que solo con verte Voy a ser tu voluntad Ya casi te había olvidado Pero sabes que decirme En el momento indicado Me he dejado de quererte Y luego con verte